Desde que fue inaugurada hace casi un mes, la Biblioteca Nacional de El Salvador Binaes ha recibido a más de 100 mil visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Se ha convertido en un atractivo de la capital. Es una atracción, al menos para los salvadoreños y uno que otro extranjero también viene por aquí a ver y a querer conocer. Nosotros venimos desde el oriente del país. Es una bendición y es algo que hay que de verdad poner en desarrollo para las nuevas generaciones. Los jóvenes necesitan realmente esto. Saben que aún no pueden quedarse a leer, pero a algunos no les importa hacer la fila para entrar. No, no me importa. Vale la pena hacer la fila. Creo que después con el tiempo ya se va a poder venir con más paciencia y tiempo a leer un buen libro. La biblioteca, construida gracias al apoyo de China, tiene capacidad para más de 360 mil libros. El editor literario Eric Lemus espera que no solo contenga libros nuevos, sino también la colección bibliográfica histórica que albergaba el antiguo local. Es un tesoro que aumenta su valor en la medida, pasa el tiempo y ese libro esté en perfectas condiciones. No hay que perder de vista que la biblioteca alberga el alma de la sociedad de seguridad, porque el fondo bibliográfico describe a una sociedad. Las autoridades del Ministerio de Cultura han pedido paciencia a la población hasta que puedan ofrecer un funcionamiento normal en la biblioteca, ya que por el gran flujo de visitantes por día, se siguen haciendo solo visitas guiadas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.